Acá pues el servicio a la energía eléctrica lo tenemos frente a la propiedad, ya incluye el pegue de la conexión, el derecho a la conexión, el precio de esta propiedad. Hola que tal están, espero se encuentren muy bien, soy Douglas Vélez y hoy me encuentro en la residencial Villas Deportivas en la ciudad de San Miguel para mostrarles un lote de 12 por 18 metros que tenemos a su disposición. Cualquier consulta quedo para servirles con gusto, les dejo con el video. En estos momentos estamos en el centro comercial Garden Mall y desde acá vamos a partir con el recorrido hasta llegar a donde se encuentra este lote dentro de la residencial Villas Deportivas en San Miguel. Acá estamos viendo también muchas marcas de renombre acá en este centro comercial Garden Mall y por acá vemos pues parte de este bonito centro comercial donde nos encontramos farmacias, restaurantes, nos encontramos también lugares de sano esparcimiento y tiendas de conveniencia. Muy bien, salimos entonces de este centro comercial, acá ya estamos también a la par de Walmart porque este centro comercial se encuentra exactamente a la par de Walmart y desde acá pues vamos a llegar hasta donde se encuentra este lote en la residencial Villas Deportivas acá en la ciudad de San Miguel acá pues estamos pasando frente a Walmart justamente en estos momentos y por acá nos encontramos también con Farmacia La Buena, el autoservicio nos encontramos con la gasolinera Texaco que está frente al Club Águila ya que aquí enfrente pues es el Club Águila acá en San Miguel y acá pues ya vamos sobre la carretera conocida como Calle Alderirio o conocida como salida de San Miguel hacia Usulután pasamos por el restaurante La Pema en estos momentos donde ustedes encontrarán sopa de mariscada y muy buena comida y también pues acá muy cerca se encuentra el colegio bilingüe de la Academia Europea acá en San Miguel este colegio también que es de gran prestigio acá en El Salvador muy bien, posteriormente al pasar el colegio también nos encontraremos con la Universidad Nacional de El Salvador acá está el colegio que les comentaba, colegio bilingüe de la Academia Europea nosotros continuamos sobre esta calle San Miguel, recuerden que está creciendo hacia los extremos y esta residencial queda en una muy buena ubicación pues prácticamente estamos lejos del ruido de la ciudad pero estamos muy cerca también de llegar al centro pues estamos a 7 minutos de acá, de este centro comercial Garden Mall muy bien, esta es la Universidad Nacional la sede de acá de San Miguel la UES y por acá también está la entrada a El Ingenio Chaparracique acá a la izquierda nosotros vamos a continuar sobre esta calle durante no muchos minutos porque se encuentra muy cerca el desvío hacia el Polideportivo que es el que vamos a tomar para llegar a la residencial privada Villas Deportivas acá en la ciudad de San Miguel quiero que ustedes también consideren la distancia que hay desde esta calle principal desde esta calle hacia El Delirio hasta donde se encuentra la residencial en estos momentos pues ya estamos en el desvío acá giramos a la derecha y ya vamos buscando la residencial Villas Deportivas esta zona es muy bonita porque realmente cuando San Miguel está bastante caliente acá todavía se siente brisa en esta zona todavía podemos sentir la brisa incluso pues cuando el clima está demasiado cálido acá en la ciudad de San Miguel continuamos sobre esta calle esta calle pues que también está pavimentada como ustedes pueden apreciar y según veo también ha tenido mantenimiento en cuanto a los baches en esta residencial pues tenemos el acceso a la energía eléctrica prácticamente pues el precio del terreno ya incluye la conexión a la energía eléctrica solamente pues se gestiona con administración por medio de un formulario y en cuanto al agua potable pues en estos momentos realmente es factible realizar pozo hay factibilidad para hacer pozo ya contamos también con los servicios básicos brindados por la alcaldía municipal de San Miguel en estos momentos la residencial cuenta con la recolección de basura o el tren de aseo como se conoce comúnmente y también contamos con el servicio de la iluminación pública o sea las calles ya están iluminadas por las noches ya hay lámparas, lámparas pertenecientes a la alcaldía de San Miguel en las diferentes calles dentro de esta residencial vías deportivas incluso en esta calle de acceso que nosotros vamos transitando pues ya se encuentra iluminada por las noches y desde este punto pues ya estamos muy cerca de llegar a la entrada principal de esta residencial no llevamos los 7 minutos que yo les comento que es la distancia que calculo desde el centro comercial Garden Mall en estos momentos llevamos exactamente 6 minutos desde que salimos con el recorrido y en estos momentos ya vemos la residencial vías deportivas vamos a ingresar por este portón de acceso principal muy bien, acá ingresamos algunas casas pues ya están brindando mantenimiento en estos momentos como ustedes pueden apreciar a los árboles realmente y les voy a comentar pues esta residencial cuida mucho los árboles que ustedes encuentran que ustedes ven en estos momentos en las aceras debido a que en las escrituras está estipulado que no se pueden cortar completamente generalmente pues los cortan para darle forma y que continúen pues su proceso de crecimiento acá también en esta primera etapa ya todas las calles se encuentran pavimentadas en esta primera etapa de la residencial vías deportivas y también pues como les comentaba acá ya hay servicio de recolección de basura brindado por la alcaldía municipal de San Miguel nos hemos encontrado que ya pues están recolectando la basura en estos momentos y por acá está el camión de la alcaldía municipal de San Miguel por allá andan los muchachos ya trabajando en estos momentos vemos algunas construcciones también que nos encontramos acá dentro de esta residencial y también este tipo de diseño de casas que son bastante bonitas ya que acá cada quien construye a su manera con el diseño propio no hay un régimen realmente de diseño de propiedades de casas por ahí vemos las lámparas también del alumbrado público como les comentaba pues en estos momentos ya contamos también con ese servicio vemos otras construcciones que se encuentran por acá y hay quienes pues han realizado la construcción y han dejado los árboles alrededor han sembrado árboles frutales acá estaba la cancha al lado derecho y en este punto justamente nosotros giramos a la izquierda ya que esta es la entrada hacia donde se encuentra el lote que les voy a mostrar este día el lote queda justamente en este pasaje y el terreno que les voy a mostrar este día es justamente este que se encuentra por acá hemos llegado exactamente desde Garden Mall hasta donde está este terreno hemos cumplido exactamente nueve minutos les dejo entonces con el video bien y esta es la calle de acceso que ya mirábamos con el recorrido que mostrábamos desde Garden Mall acá en la ciudad de San Miguel el lote pues es justamente este que está por acá son 12 metros de frente por 18 metros de fondo acá estamos muy cerca de la zona verde la cancha está prácticamente en este otro polígono está la cancha sobre la calle principal pues ya contamos con iluminación pública también ya contamos con el servicio de recolección de basura acá el tren de aseo brindado por la alcaldía municipal de San Miguel en estos momentos vamos a recorrer el terreno lo vamos a conocer vamos a caminar los 18 metros que tiene de fondo esta residencial es una residencial bastante bonita acá en la ciudad de San Miguel que se encuentra también cerca de los centros comerciales que aperturaron en su momento hace varios años acá en San Miguel que son los que más afluencia de personas tienen y también tienen los bueno donde usted va a encontrar de todo los negocios más grandes de acá las marcas más grandes del Salvador muy bien acá ya estamos viendo el terreno desde la parte de atrás y estamos caminando los 12 metros que tiene de ancho esta propiedad justamente pues hasta llegar acá que es donde se encuentra este mojón ahí está el mojón y desde acá pues tenemos otro ángulo de este terreno muy bien estamos como les comentaba a unos máximo 8 minutos de estos centros comerciales nosotros con el recorrido hicimos 9 minutos partiendo del parqueo del centro comercial Garden Mall acá en la ciudad de San Miguel acá pues el servicio a la energía eléctrica lo tenemos frente a la propiedad ya incluye el pegue de la conexión el derecho a la conexión el precio de esta propiedad esta es la calle de acceso en cuanto a agua potable no hay un proyecto como tal acá la factibilidad pues es de realizar un pozo muy bien en estos momentos les voy a dejar con imágenes aéreas para que ustedes también se ubiquen por donde queda este terreno dentro de esta residencial vías deportivas en la ciudad de San Miguel muy bien iniciamos estas imágenes aéreas exactamente frente al lote este lote mide 12 metros de frente por 18 metros de fondo estamos en residencial vías deportivas una zona muy bonita acá en la ciudad de San Miguel estamos muy cerca de los centros comerciales que se encuentran salida de San Miguel hacia la unión y salida de San Miguel hacia Usulután pues esta residencial está exactamente a la par del polideportivo en la ciudad de San Miguel por ahí vemos la zona verde que es el polígono prácticamente el polígono que está enfrente de donde se encuentra este lote es la zona verde y el parque donde se encuentra la cancha la zona de recreación por ahí vemos ya el polideportivo y parte de la primera etapa de esta residencial vías deportivas acá en San Miguel les invito a que nos contacte a los números que aparecen en pantalla o también a través de la descripción de este video puede seguir los enlaces para contactarnos o ver mayor información en la descripción de este video también encontrarán un enlace a realityelsalvador.com para poder ver todas las fotos de esta gran propiedad acá vemos la calle principal esta calle principal que también tiene mantenimiento en esta residencial como ustedes pueden apreciar pues la calle si la mantienen y en estos momentos ya estamos viendo nuevamente el lote y sus alrededores hay muchas construcciones cerca acá de donde se encuentra también este terreno y vemos que la segunda etapa de esta residencial también ya está bastante poblada esta es la vista que tenemos hacia el imponente volcán de San Miguel este volcán Chaparrastique y por ahí vemos nuevamente las propiedades vecinas a donde se encuentra este bonito lote estimados amigos yo soy Douglas Vélez muchas gracias por ver este video si ustedes tienen duda no duden en contactarnos que nosotros con gusto le estaremos atendiendo y si no logramos contestar su llamada pues le corresponderemos recuerden que la información de esta propiedad actualizada si sigue disponible si el precio ha cambiado lo pueden ver dentro de nuestro sitio web realityelsalvador.com y pues por acá ya estamos viendo nuevamente el polígono donde se encuentra este lote esta es una gran opción si ustedes quieren una casa cerca de la ciudad pero no dentro del ruido de la ciudad es una gran opción para construir una casa con árboles frutales muy bien pues quedo para servirles con el mayor de los gustos que tengan un excelente día de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.